Yo no quiero pensar, yo no quiero pensar mal, pero el destino nos trajo acá y dice mira ve Tranquilo Ned, piensa en la Biblia ¿A qué estoy viendo yo? En ese momento, Cell sintió el verdadero tempo Es que no ha ganado Ahí vienen tres Ah caray, eso si me interesa ¿Quieres uno bicho? Sí, eso viene, no, ¿por qué mienten? Un dólar, un dólar ¡Compra huevos! ¡Compra huevos! ¡Huevos! 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 Saludos amigos, ahorita nos encontramos aquí En el cantón Suscal, estamos andando con los papos de Pacaya ¡Oh my God! ¡Esto va a ser épico, papos! Vamos a ver unas notas aquí, a ver qué se hace hoy en día Como hoy día es fin de semana haciendo travesuras por Suscal Vamos a ver quién es que es por acá A mi primo vamos a presentar Vamos a presentar una pelada aquí a un amigo Por primera vez Porque este man no sabe qué es mujer No mames güey Ahorita vamos a ver A esto te suscribir yo Y hasta de pacho bien Bueno, a este mancito de acá También a este de moradita ¿Cuánto cobras? ¿Cuánto cobras, bro? ¡Huevos! Bueno, ahorita vamos a ir a... Aquí a jamar Vamos a probar salchipapas Si no es papita Es alguna otra cosa Carne cruda ¡Oh, qué rico! Vamos a entrar a comer aquí ¿Entra vos? Ven, van a comer Aquí en internet gratis Yo ya comí Néstor, ¿vas comer? Yo ya comí ¿En serio? No ¿Van a comer? ¿Vas comer? Yo Yo estoy invitando a muchachos Estoy invitando, ven, no quieren comer nadie ¿Quieren tomar cerveza? Sí Fuera, cerveza, ahí sí de una Invito, invito comida, no quieren comer Va, cerveza, ahí sí, mirad Ya saben, conmigo y solo para las comiditas No, nada, cerveza ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Sí vas a comprar? Sí ¿Ah, cómo está? Diez último, bro Diez último, dice ¿Qué será? Dos, dos, dos estaba pidiendo Está bueno Bueno, imagínense, aquí estamos haciendo gasto con los papos de Pacay Vamos a ver qué, qué compra, qué van a comprar ¿Qué van a comprar? ¿Qué van a comprar? Para que aparezcan todos, pos, pos Mira cómo muebles Esto vieron de compras Dos cámaras No, cámaras ocultas, dice Todo otro modelo automáticamente yo no quiero pensar mal pero el destino nos trajo aca y dice mira ve quien golpeo brado compra huevito ve huevito ¿cómo se llama? pasar huevo no me pongas nervioso hola hola disculpe ¿cómo se llama? yo quiero comprarle ahí se tienen miedo ya si va espera espera saludar a la amiga a nuestra amiga que rico huevo no sé si quieres mirar jota nuestro corazón está loco además que es loco hola dame 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 ¿Cuánto está dando por dólar? Yo dije dar 10 de todo de Yapa ¿Qué digo acá? Ya está, hablando, palabras, palabras Negocio es negocio, pero No te preocupes, ya te pongo Díganme Díganme Ya, ahí compro, compro Vas a comer ¿Cuánto está por un dólar? Pero vas a comer, ¿no? Ya, ahí está Estoy enamorado ¿Vas a comer o no? ¿Vas a comer o no? Ya, dale, dale, ya 10, bien puesto, Fer 10, bien puesto Medio círculo de bloco Medio huevo de allá, para las sombras A ti te gusta comer huevo Puedes estar tomando huevo, mi dedo ¿Está que está pasando huevo? ¿Está que está pasando chistes? ¿Dónde está? ¿Cuánto está? 8 por un para 9 por un para 1 huevo no vale cariño es cariño cariño es cariño no tienes ají ají para que te pare el chiquito ají para que te pare el chiquito y el chiquito cuantos costara? 3 latas? pero pasan 4 positos no se va por ella todo es por ella ya 3 para que dan si es que falta ya sabes que hacen las tragas? este es un lepongo huele, huele, huele huele que huele abre abre Vamos a ver, vamos a ver, tapen, 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 es que no hagan nada. Hoy vienen tres, Dios de experiencia les digo. ¿Quieres uno bicho? ¿Por qué mienten? Un dólar, un dólar, un dólar, yo estoy comprando. Cuatro, yo también compro. Uno para dar comprando. ¡Qué rico! ¡Qué rico!